Dime mami que tu quieres y como lo quieres Ya sabes como me pongo cuando te pongo A ti no te dejo en visto baby pa ti estoy listo Tu sabes como es conmigo y por eso has repetido Y es que tu eres mi pecao yo no se tu que me has dao Que me tienes embrujao a ese culo matriculao Cuantas noches han pasao y yo sigo aqui tramao Tu me tienes enviciado ya hay tanto que te dao Me tienes colgado y parado en la silla Me hace falta mas que la pastilla me encanta cuando la tengo de rodilla Se pone en cuatro y que maravilla te doy 24 7 Tu me daña la mente siempre esta muy caliente Dime mami que tu quieres y como lo quieres Ya sabes como me pongo cuando te pongo A ti no te dejo en visto baby pa ti estoy listo Tu sabes como es conmigo y por eso has repetido Y es que tu eres mi pecao yo no se tu que me has dao Que me tienes embrujao a ese culo matriculao Cuantas noches han pasao y yo sigo aqui tramao Tu me tienes enviciado ya hay tanto que te dao Dime cuando es que vas a venir quiero tenerte encima de mi Sabes que yo estoy puesto pa ti eres mi pecao y quiero repetir Me encanta si esta con la mata se pone loquita y a tremenda gata Ella no es novata mira que la mira la elata duro como a piñata Que lo que quieres de mi que lo que sea Yo te lo tengo pa ti y quiero todo de ti Ven pa mi casa veras tu lo que te pasa Te recojo en el coche y te rompo todita en la noche Dime mami que tu quieres y como lo quieres Ya sabes como me pongo cuando te pongo A ti no te dejo en visto baby pa ti estoy listo Tu sabes como es conmigo y por eso has repetido Y es que tu eres mi pecao yo no se tu que me has dao Que me tienes embrujao a ese culo matriculao Cuantas noches han pasao y yo sigo aqui tramao Tu me tienes embrujao ya hay tanto que te dao Ye 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 Me tienes loco my Arraganista Dímelo hooligan Dale milo Luis Jimenez Luis Jimenez Yeah ye 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 Pa cuando bebe No importa lo que diga la gente me llene loco Yo quiero darte un poco Yo quiero ir a una So こ Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.